...para otros lados y a nosotros nos ignoraron, no hemos almorzado ayer. Usted se ha quedado sin casa. Señor, yo soy de Lima, no tengo familia acá, no hay nadie, la pared, todos nos han caído. Porque salvar a mi hija me ha caído la pared, a mí, a mi hijita, a mi otra hija. ¿Cómo hizo para salvar a su criatura, señora? ¿Sabe qué ponerme yo, si viene a mi espalda, como está morateada, embolgada por salvar a mi hija? Señor, no tengo a nadie, no nos han dado ni frazada, la frazada es lo que hemos rescatado. Por correr, por salir desesperado. El presidente vino ayer, de repente él dirá que sí ha venido a ayudar, no se ha venido a mirar y se ha ido a otro sitio. ¿Cómo se llama usted, señora? Cecilia, me llamo Cecilia.